Es momento de hablar de la casa más importante de todo el planeta Necromunda. Nada más y nada menos que la casa Helmar. La casa noble que no solo lidera el planeta sino a todas las demás. También se le conoce como la casa regente, la casa real de Necromunda, los guardianes de Necromunda o los señores de las agujas. Agujas porque ya saben que a las partes más altas de una ciudad colmena se les llama así. Su líder es el ingenioso Lord Heronthus Helmar y se le conoce por su astucia y pericia política antes que todo. Si la breve introducción te gustó entonces quédate por acá porque esto es El Rincón de Marco y hoy te hablaré de esta genial casa de Necromunda. No olvides seguirme en mis redes sociales. Comencemos. Los registros imperiales del Adeptus Administratum guardan un silencio notable sobre la historia de Necromunda en los primeros tiempos del imperio. Se sabe que los antepasados del Lord Helmar han reinado sobre Necromunda desde hace al menos 3.000 años después de que el emperador se instalara en el Trono Dorado. Tiempo antes del cual los registros del gobierno de Necromunda han desaparecido. La casa Helmar comenzó como la casa Helmaír. El progenitor de Helmaír, Martek Helmaír, unificó Necromunda en el año 85 del milenio 34 y fue nombrado gobernador planetario por sus esfuerzos. En el milenio 36, sin embargo, el último descendiente genético verdadero de Martek, Jar Helmaír, se desarrolló como un individuo deforme y enfermizo. Entonces, con ingeniería genética y previsión, hizo crecer a niños creados genéticamente, creó la casa Helmar para ellos e hizo preparativos para su ascenso tras su propia muerte. Los legítimos son los hijos nobles del gobernador planetario reinante de la casa Helmar que tienen la oportunidad de suceder a su progenitor cuando llegue el momento de hacerlo. Aunque pueden tener muchos hijos durante su reinado, tanto reconocidos como ilegítimos, las leyes de la herencia autócrata dictan que solo los nobles que el gobernador desea, que tengan la oportunidad de sucederle, son nombrados legítimos. Normalmente, sin embargo, un gobernador elegirá a un legítimo para que sea su heredero. Y esta elección es aceptada por la Cámara, cuando un gobernador reinante es reemplazado. En caso de que el heredero elegido no sea aceptado, o de que un gobernador planetario fallezca sin nombrar a su sucesor, entonces cada legítimo puede argumentar por qué debería convertirse en el nuevo gobernador. Algunos incluso aumentarán sus posibilidades de conseguirlo, eliminando a sus hermanos rivales mediante asesinatos o subterfugios. Esto puede ocurrir incluso antes de que el reinado de sus padres como gobernador haya terminado, y hace que la vida de un legítimo esté lejos de ser segura. Además, los peligros naturales de ser un noble en Necromunda hacen que pocos de los legítimos vivan lo suficiente como para tener la oportunidad de suceder a sus padres. Esto se comprobó para los legítimos de Gerontius Helmar, cuando comenzó la época de la gran oscuridad en el mundo colmena. Al final de la agitación, solo 8 de los 30 herederos de Gerontius sobrevivieron, y uno de ellos, su hija Aera, fue la que sucedió a su padre como gobernadora planetaria. Esto ocurrió después de que matara a varios de sus hermanos con el fin de asegurarse el título para sí misma. Vaya. Como gobernador planetario, Helmar forma un eslabón en la cadena feudal que se extiende por toda la galaxia hasta Terra. Como todos los comandantes imperiales, tiene carta blanca para hacer lo que le plazca siempre que cumpla con ciertas obligaciones con el imperio. El diezmo imperial es su principal obligación, y como Necromunda fabrica tantos bienes para el imperio, el diezmo se toma como el descuento de un porcentaje de los ingresos obtenidos. Necromunda también debe proporcionar reclutas para la guardia imperial e incluso marines espaciales. Y generalmente se proporciona un regimiento de la guardia personal de Helmar como requisito obligatorio de sus propias tropas. Por último, como son una amenaza importante, el número de psíquicos debe ser controlado, que en un mundo colmena como Necromunda no es nada fácil. Helmar controla los recursos financieros de todo el planeta y solo la colmena Primus es más productiva y rica que la mayoría de los planetas del imperio. También posee el único puerto espacial de Necromunda con un astillero y un campo de aterrizaje lo suficientemente grande como para acoger portaaviones orbitales. Y como tal, es la encarnación del monopolio de Helmar en el comercio fuera del planeta. Lord Helmar trata directamente con las facciones más poderosas, despreocupándose por completo de las actividades de los poderosos de menor rango. Mientras que los patriarcas y las familias de los comerciantes de las casas nobles compiten y cooperan constantemente por su atención, intentando asegurarse derechos de desembarco y navegación, licencias comerciales y concesiones fiscales, dando lugar a cambios interminables en la jerarquía feudal. Al mismo tiempo que se ganan su favor haciendo lo que sea necesario, maquinan secreto a sus espaldas, con la esperanza de que su propia casa herede algún día la casa imperial y la casa Helmar sea humillada. Pero si un jugador importante en el juego del poder se muestra débil o traicionero, Lord Helmar puede simplemente retirarle su apoyo. Incluso, el rumor de que está a punto de hacerlo puede animar a sus enemigos a volverse contra ellos y destruirlos. La casa de Lackay llevaba mucho tiempo siendo conocida como asociada de la casa Helmar y de otras casas nobles antes del incidente de Dripus. La masacre de docenas de pandilleros de la casa Orlok enviados para apoderarse de los recursos químicos de las cataratas de Dripus durante la disputa entre las casas por un contrato de Eulandi, muchos siglos atrás. Lord Arius Helmar intervino aparentemente para evitar la inaceptable guerra abierta entre ambos bandos, pero también aprovechando la ocasión para reconstruir la relación con los de Lackay, que Helmar había temido durante mucho tiempo que fuera demasiado obvia y pusiera trabas a los espías informadores de Lackay. Siendo claramente la parte culpable, Helmar declaró abiertamente que las acciones de los de Lackay eran inaceptables y anuló todos los contratos con ellos, pero en privado les aseguró que a partir de entonces serían generosamente recompensados por actuar como sus ojos y oídos en toda la colmena Primus, con la condición de que nunca revelaran el acuerdo, evitando así la enemistad de los de Lackay y endeudándolos con él de forma permanente. A día de hoy, la casa mantiene un entendimiento especial con la casa de Lackay, que proporciona no solo materiales, sino también información a la casa gobernante. Y bueno, eso fue todo sobre la casa Helmar. Si te gustó, por favor no olvides suscribirte, comentar y darle a like a la campanita para estar atento a nuevas entregas. Te leo en la caja de comentarios. Hasta luego.